Ustedes nos van a acompañar, Anugale y a mí, a un desfile que tenemos en San Antero, Córdoba, va a ser hoy Estoy hinchada, lo sé, lo sé, estoy no, más bien, estoy rehinchada Y nada, voy saliendo para la casa del director que nos vamos a maquillar allá, bueno, la mayoría Entonces, nada, les voy a ir mostrando el avance Tocó caminar Ya habíamos llegado a la casa de Jaiber y mi gente, este era el maquillaje que teníamos que hacer De regreso para la casa con accesorios y tocados Falna, allá va Dariana Si me ven con... que el teléfono se mueve mucho porque vamos tardísimo Dios mío Ay, no puedo más Ya no aguanto más Ya estamos en el bus Hola, amiga, ¿qué pasó? Nos quedamos atrapados Comete algo, Jere Dale, saludito para ti Amiga Carmen Atrapados 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 Reciban conmigo a la gente que viene de no sé dónde Bienvenido Bienvenidos Mi madre ¿Por qué estás brava, Darielly? Ay, qué ridícula ¿Por qué? ¿Por qué estás brava? ¿Dónde? Me preguntan, ¿cuánto que están los bolas? Mi quinientos Mira, ¿por qué estás brava? ¿Por qué estás brava? Dile para comprar uno, compra uno Oh, no, nos dejamos la plata para acá Sí, me nota esto Nos vemos Nos vemos Obvio No hay nadie en este grupo, es serio Son las 6 y 10 Y no han comenzado el desfile Pero una canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Te bailamos Estoy harta, Marika, ya basta ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! Limpia te regalo Limpia Con clase Mau y Ricky Allá está Cansado de bailar ya Gracias Estamos esperando la premiación Escucha que ya se acabó el desfile Ella sí lo se Qué vaina sabrosa Cuidado, cuidado Y bueno mi gente Aquí ya habíamos llegado del desfile Estábamos esperando que nos llamaran Para hacer la presentación final Yo andaba más preocupada Porque no se me viera la boca azul Y terminé con los dientes azules Ya bailamos gente Ya bailamos gente Ya bailamos gente Ya bailamos Sacramiento del altar Y María concedida sin pecado y nada 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 Gente bonita, son las 12 y 39 fue que yo dije 40 Ah, 12 y 40 Y no han premiado Tenemos sueño, cansancio, hambre Lo que hicieron fue una amenaza Lo que hicieron fue una amenaza Ah, pero no pueden sacar que tienes ahora Ya va, hasta ahora Y que mamá Llevan una hora y ya va Cuéntanos, Julián Voy triste Vine mamá Sol para acá Poporín El dedo está que se me pudre completamente y me mocha Y no quedamos de nada Qué dolor Vamos de regreso gente Familia, Julián y yo fuimos los únicos que no dormimos Porque andábamos pendientes de cualquier cosita Mira, la tetro fue en la buceta Hermoso fue en la buceta Todo lo que dijo la mella Tanto para practicar La mella llora Pero Jaime, tú quieres practicar Te da rabia mella, te da rabia Te da rabia, te da rabia Y bueno, este fue el mini vlog De El Festi Burro Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo Bye, besos